Se reúnen nuevamente de manera presencial los integrantes del Consejo Municipal de Políticas Sociales, COMPOS, con el propósito de analizar algunos temas de interés municipal y trabajar articuladamente por el bienestar de toda la comunidad. Hoy tuvimos ya por fin la primera vez de sesión donde podemos tener un encuentro cara a cara con todos los integrantes del COMPOS, donde en este COMPOS, que es el comité más importante de organización para las políticas sociales en el municipio, pues empezamos ya a trabajar y a retomar las labores que veníamos haciendo virtualmente, donde lo importante de este COMPOS y el mensaje que hemos enviado es que de diferentes representantes de cada uno de los sectores, de cada una de las entidades del municipio, trabajemos articuladamente, porque no podemos esperar que una institución lo haga o que la otra lo haga. El mensaje que hemos transmitido a todos los integrantes es que trabajemos unidos, trabajemos en esa confianza donde nos articulemos para que la comunidad sea la única beneficiada. Estas políticas sociales son las más importantes que nosotros podamos tener, implementar y trabajar en el municipio de Guatapeca. Durante este encuentro, uno de los temas que se trató fue la política pública de participación social en salud, la cual se busca en próximos años implementar en nuestra localidad. Bueno, el día de hoy tuvimos la segunda sesión del COMPOS, el COMPOS es la máxima instancia en el municipio, donde se acuerdan las políticas públicas, se realiza el seguimiento a estas políticas públicas y se tratan temas sociales. Bueno, hoy hablamos de la política pública de participación social en salud, esta política pública es departamental, lo que hicimos fue que la bajamos a nivel municipal, pero no se hizo un diagnóstico con la comunidad, ¿por qué? Porque como es tan nueva, lo que hicimos fue adoptarla. Se está pensando de pronto en los próximos años poder hacer esta política pública aquí en el municipio con participación de la comunidad. El COMPOS estará reuniendo nuevamente el próximo mes de octubre con el fin de buscar posibles soluciones a una problemática que viene en aumento durante los últimos años y es el tema del suicidio. La próxima sesión del COMPOS será el 13 de octubre, aquí vamos a hablar del tema del suicidio en el municipio de Guatapé, ¿por qué? Porque hemos visto que es una problemática de salud pública que está disparada y está en aumento, entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Vamos a empezar a buscar esas estrategias para darle solución a esta problemática que estamos viendo en el municipio de Guatapé.